Y bueno, toda esa energía, toda esa gana de todo el mundo, creo. Son muchas las noticias sobre el futuro de Leo Messi en las últimas horas, pero ¿cuáles son las dos más impactantes? Fue mucho más realmente de lo que imaginaba. ¿Qué intenciones realmente tiene la pulga de cara a la próxima temporada? Que lo dije antes de que pase. Bueno, vamos en este vídeo con varias noticias de Leo Messi y vamos a ver la primera. Y es una continuación de una que dimos días anteriores, el interés del Inter de Miami en Leo Messi. El entrenador Phil Neville dijo claramente ante la prensa que estaban interesados tanto en Leo Messi como en Sergio Busquets. Pero es que, ojo a lo que ha trascendido la prensa en las últimas horas y sería otro aliciente más para que Leo Messi llegara a las filas del Inter de Miami de cara a la próxima temporada. Y en concreto hablamos de una noticia del medio italiano, la Gazzetta dello Sport. Y es que asegura que el Inter de Miami de David Beckham se ha interesado en Ángel Di María de cara a incorporarlo el siguiente mercado de verano. Pero la norteamericana no sería la única opción que tiene Messi de cara a la próxima temporada. Otra que está ganando fuerza en las últimas horas no es la de Arabia, tampoco es la de llegar al Barcelona de nuevo. Es la de recalar en Argentina y es que Sergio Agüero, el Kun, el mejor amigo del 10, se le escapó en una entrevista al medio UOL lo que podría pasar con Messi la próxima temporada. Y lo dijo con estas palabras, está considerando seriamente la posibilidad de jugar para Newells. Algo que sorprendió a todos, aunque ya se sabe que en la cabeza de Messi está desde hace tiempo la opción de acabar su carrera en el club donde se formó. Pero después de que dijera esto el Kun Agüero apareció Maxi Rodríguez, también ex compañero de Leo Messi en la selección argentina. Y ante el hecho de ver como al Kun Agüero se le escapó esta revelación, quiso aclararlo y dijo, Kun es Kun, no puede quedarse callado, veremos, es difícil hablar de esto porque luego se hace una bola gigante de rumores, esperemos y veamos que sucede, no nos adelantemos a los hechos. Así lo comentó Maxi, por tanto otra opción que queda abierta, aunque tampoco se descarta la del Paris Saint Germain. Messi no ha renovado, pero ojo a una noticia que también podría influenciar mucho la opción de salir o quedarse de la pulga para la próxima temporada. Y es que desde Qatar, desde la diligencia del Paris Saint Germain, han dado la orden a París de reducir los gastos del club en un 30% antes del cierre de la próxima ventana de transferencias. La primera consecuencia que podría haber es la de prescindir de uno de los tres delanteros de Paris Saint Germain, Messi, Mbappé o Neymar. Messi acaba contrato y si la pulga no renueva podrían solucionarlo por ahí. Otra opción es la de vender a Neymar que tiene ya 31 años y hay pocos equipos en Europa que pujen por el alto salario del brasileño. La otra opción sería que Mbappé quisiera salir del club rumbo al Real Madrid u otro destino.